para platicar con ella y me insultó. No me quiere perdonar. ¿Y qué es la que tiene que perdonarte, Camila? Si antes era que no quería perdonarla, la estuvo. Bueno, es que ella estuvo presa por una confusión que hubo. Fernanda estuvo presa. ¿Por qué? Porque esta señorita y Mariana la acusaron de haberle hecho un fraude a Luis Montero y de haber descuidado la salud de don Fernando. Delitos que sabemos que Fernanda no cometió. Sin embargo, pues eso no impidió que Mariana y Camila la mandaron a la carta. ¿Fernanda estuvo presa? Sí. La niña Fernanda no quiso que tú supieras nada. No quería angustiar. Que yo no me angustiara Blanca. O sea, Fernanda estuvo presa y ella no quería que me angustiara. Eso es lo que me está diciendo. Sí. No. Es que tú en aquel entonces, pues, estabas con el problema de tu mamá. ¿Pero por qué no me dijeron nada? Pues es que tú te habías ido a Estados Unidos con tu mamá y sabíamos que todo estaba cada vez peor y Fernanda pensó que era lo mejor para ti. A ver, un momento. Fernanda estuvo presa por tu culpa, Camila. Te juro que yo solamente quise darle un susto. Eso fue lo que me dijeron mi papá y Mariana. ¿Qué íbamos a hacer? Eso pudo haber sido al principio. Pero después te pedimos hasta el cansancio. Te suplicamos que dijeras la verdad. Y tú te quedaste callada, Camila. Las cosas no fueron así. Te sentenciaron a diez años de prisión, aún siendo inocente. Y tú, tú, Camila, no hiciste nada por decir la verdad. Diez años, Blanca. Sí. Diez años por un crimen que no cometió. Blanca, ¿pero cómo si yo lo acabo de ver? Sí, sí, claro, ya está afuera. La soltaron antes por buena conducta. Y porque su abogado es un buenazo y la sacó antes. Pero no fue mi culpa. Todo fue culpa de Mariana y del licenciado Montero. Ese maldito imbécil. Yo sabía que se estaba metido en este tema. Lo quiero matar. Fernanda tiene un ángel. Lo que, pues, con todo y todo, pues, la ayudó a salir. Porque si hubiera sido por esta niña y Mariana, pues, Fernanda estaría presa quién sabe cuánto tiempo más. A Fernanda no puedo decir nada. Ella sabrá lo que siente, Camila. Pero te juro, Camila, que lo que respecta a mí, esto no te lo pido desperdonar. Puede estar en el momento de tu vida. Pero te juro que esto no te lo perdonarás. Gracias. 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 Gracias.